En el día de hoy te voy a dar unas pautas para comentar la lectura en voz alta. Inicialmente debes escoger un libro acorde a tu edad, luego un título que llame tu atención. Lee el autor y el administrador, si están leyendo en familia, hacer la lectura colectiva, que cada uno participe de ella. Es bueno que los niños lean y otros miembros de la familia lo escuchen. Debemos variar la entonación, hacer voces para que la lectura sea más emocionante. Y por último, cuando realicen lectura en voz alta con un grupo de personas, se pueden repartir los personajes. Así será mucho más divertida la lectura. Recuerda colocar en práctica estas pautas que te he dado para que realices una excelente lectura en voz alta.